...de fútbol, del nuevo rol al que fue asignado y ya designado y confirmado por la Asociación Uruguaya de Fútbol como integrante del cuerpo técnico de la Sub-15. ¿Cómo andás, Bocha? Bueno, feliz año para todos. Un placer estar de vuelta acá con ustedes. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, fue muy difícil tomar la decisión de dejar el fútbol. Y en realidad... Vamos a arrancar por ahí, ¿no? Sí, no, fue un proceso, fue un año sin jugar que estuve. La primera mitad de año por el conflicto que hubo con Defensor. Y la segunda mitad de año fue ya una decisión personal. Creo que en todo ese transcurso del año van pasando sensaciones y demás. Y sinceramente las sensaciones que tenía era ya de verme cada vez más lejos, por más que inconscientemente me iba preparando por si aparecía algo que me seduzca. Y bueno, mucha charla con amigos, fue muy pensado todo y meditado. Y al final ya, sí, sobre el final del año anterior, ya me estaba dando cuenta que estaba cada vez más difícil volver a jugar. Porque quería que algo que tuviera concreto me moviera o tuviera esas sensaciones que tuve siempre para jugar, para dedicarle lo mejor al equipo que me contraté. Y no las tenía, no las encontraba. Y bueno, paralelamente surge la posibilidad esta de la selección. Yo ya me había preparado para dirigir. Y obviamente eso termina como empujándome a tomar la decisión que ya más o menos ya estaba meditada y pensada. ¿Cómo se gestó el tema de la selección uruguaya a nivel sub-15? ¿Quién te llama? ¿Cómo te has preparado para esto? ¿Y qué rol vas a tener en el cuerpo técnico de la 15? Bueno, la preparación, digo, ya de un tiempo hasta aparte, ya el tema de entrenar, de formar y educar, siempre me gustó por el rol que tenía dentro de los planteles y porque también hay una parte mía que era perseguir un poco lo que deseaba. Y bueno, un día me llama Jorge Jordano y me dice en qué andaba. Ya me dio sobre el final del año pasado. Y le conté un poco lo que sentía y me dijo que le encantaría juntarse conmigo para contarme él dónde me veía en lo que es el proceso de juveniles y a ver a mí qué me parecía. Y bueno, tuve una reunión con él, con Jorge Casales y con Mati Pérez. Y bueno, de ahí llegamos más o menos a la conclusión de poder llegar a darle sí y empezar este rol que obviamente es medio institucional, pero hoy se fija en lo que es la sub-15. Junto a Edgardo López Báez. Y bueno, hay una posibilidad también que se genere a sub-14 este año y que quizás también tenga incidencia en esa categoría. ¿Y cómo fue, Matías, el proceso de terminar tu carrera? Porque me imagino que es una decisión que tenés que meditar mucho, si bien este llamado de Jordano me imagino que te debe haber alivianado el camino, por decirlo de alguna forma, porque también está bueno ya tener un proyecto de qué voy a seguir haciendo al otro día, que eso es medio pesado. ¿Cómo lo compartiste con tu familia y cómo te decidiste? A ver, hablé mucho con mis amigos, lo más íntimo. Me guié por las sensaciones, en realidad. Sentía que ya no, no, no. Era más que no, que sí. Y la verdad a mí me motivó mucho siempre jugar al fútbol. O sea, fue una pasión que obviamente me dediqué a 100% a jugar al fútbol. Y no sentir eso es una sensación rara. Y obviamente hablaba con mi familia, con mis amigos y veía que cada vez me veía más fuera que dentro. Y nada, y la procesé bien. O sea, pasaron cosas en el medio, como lo defensor, miles de cosas pasaron y sensaciones. Pero nada, obviamente esta llamada de Jorge, aparte me había reunido con otros cuerpos técnicos que también me querían incorporar a su cuerpo técnico justamente. Y tampoco me llenaba eso. Pero bueno, esto especialmente sí, y fue lo que termina de volcar la decisión. ¿El objetivo cuál es? ¿Ser y hacer una carrera como entrenador? Sí, obvio. Sí, a ver, mi objetivo es... ¿Formativas? ¿Después crecer? No, no me pongo. Creo que es un lindo lugar para iniciar el camino, sin duda. Eso fue lo que termina de... Lo que me termina de convencer de iniciar este proceso. Para mí es un lugar ideal para arrancar, para formarme yo también, que es parte también de la idea de formar entrenadores que tienen dentro de la selección. Pero creo que es un lindo lugar para iniciar. Después, obviamente, me encanta a mí, como dije antes, formar. Y el formar también va en niños y va también en edades avanzadas. Y obviamente entrenar y todo lo que conlleva después, lo que es la parte táctica y técnica que me fascina. Pero bueno, entendiendo los roles y el momento de cada situación, la idea es hacer una carrera, obviamente, a largo plazo. Después, bueno, se verá. Pero hoy el inicio es este y estoy muy feliz de este comienzo. ¿Gerardo? La verdad que, Bochita, me alegro mucho, porque sé que te venís preparando. Hace mucho tiempo que te venís preparando. Y me imagino lo que debe haber sido, porque todos pasamos por eso. Pero fue un proceso, como vos lo decís, un año. Tenió para darte cuenta que ya está bien. Pero yo lo que sí te digo es que llegás al lugar perfecto. Si yo tuviera que elegir para alguien un lugar para que comience su carrera, es ese. Porque ¿sabés qué pasa? Que cuando comenzamos a entrenar, o sea, comenzamos a dirigir, queremos dirigir a Defensor, a Peñarol y a Nacional. Y a los cuatro años queremos dirigir la selección. Y no es así, porque es un aprendizaje. Te lo dice alguien que dirigió 35 años y el último año terminé aprendiendo y hace cuatro que no dirijo y aprendo todos los días. El aprendizaje es permanente. Entonces, paciencia, anda aprendiendo con los golpes. Pero además, estás con un técnico en la Sub-15 que ya tiene muchos años de experiencia, ¿no es cierto? Exactamente. López Báez tiene muchos años de experiencia que te van a servir a vos. Pero además, estás en un lugar que hoy estás en la 15, pero mañana está la 17, la 20 y la mayor. Y es un máster todos los días que vas a tener ahí en materia de aprendizaje. Es fantástico el lugar donde estás. Yo la verdad, te digo, estás en el lugar perfecto. Gracias. Para el comienzo, estás en el lugar perfecto. Bueno, yo llegué a esa conclusión. Gracias por tus palabras, Gerardo. Sabés que las valoro mucho. Y creo que sí, creo que sí. No hay mejor lugar para mí para arrancar que este. Para empezar este viaje que seguramente, digo, uno lo que quiere es dejarle cosas a los chicos. Y si mañana es con una edad avanzada, también. Esa es la intención que yo tengo. Desde la parte integral y desde la parte futbolística. Las dos, creo que es muy importante. Y en este caso específicamente, darle a los chicos las mayores herramientas posibles para que en su desarrollo nada les cause sorpresa. Y bueno, iniciar este camino con ellos para prepararlos de la mejor manera. Y hay un apunte también para ser global con respecto al rol que va a tener el Bochita Cardacho. Hay una idea por parte de la Asociación Guaya de Fútbol, con Jorge Giordano a la cabeza, de empezar a crear una escuela de entrenadores dentro de lo que es la selección. Para que el día de mañana pasa algo con un resultado y no se tenga que salir a buscar un entrenador de apuro. Como le pasó a Argentina. La llegada de Scaloni a la primera, a la mayor, también se da porque Scaloni estaba junto con Aymar, con Samuel, con otros entrenadores dentro del propio complejo de AFA como para poder tener un manotazo de ahogado primero tras la salida de San Paoli. Y lo que se quiere hacer en el organigrama de la Asociación Guaya de Fútbol justamente es esto. De tener una base de entrenadores que esté con la 15, con la 17, con la 20 también y apuntalando a la mayor. ¿Tenés claro cuál va a ser tu rol dentro de la selección uruguaya sub-15? ¿Y si también vas a poder tener a otras generaciones al mando? Sí, Rodri, la idea es obviamente en este caso que era la 15 la que iniciaba este año justamente de cero, justo con Edgardo, ser ayudante técnico de él. Y después que ya la 15 me parece que esté un poco ya sentada en todo lo que es el inicio este de... Vamos a hacer ahora tres microciclos de entrenamiento con varios jugadores para verlos a todos, para tener un tiempo con todos y después dejar ya un plantel medio fijo que obviamente después tiene alternancias y cambios. Ya después que de eso seguramente se implemente lo de la sub-14 y seguramente también esté en esa categoría. Qué bueno que parte de la idea de Jorge y de toda la estructura de las juveniles es darle mucha importancia a esa generación que en teoría va a ser la que compite en el Mundial 2030. Así que ya es el inicio de una preparación a largo plazo y que obviamente dependerá después de los procesos. Son 2009 y 2010, ¿no? Exactamente. Son 2009 y 2010. Es una categoría distinta a todo, ¿no? Me parece que mucha gente no se hace a la idea, pero vos vas a estar tratando con chiquilines de 12, 13 y 14 años. Sí, es a 14. Entre niño, adolescente y formándose también como jugador. Y la sub-14 es la primera experiencia de ellos después que salen de la cancha chica. Exacto. Pasan a la cancha grande, ¿no? El baby football, pasan a la cancha grande. Y bueno, eso me remonta a mis épocas también, ¿no? Y te trae muchos recuerdos. ¿Cómo eras vos con 12, 13 o 14 años? ¿Puedo hacer una pregunta? La séptima división, ¿qué edad es? La séptima división es 14 años. 14 años. Yo fui a ver un clásico de séptima división hace muchos años, no me acuerdo cuánto. Vos me dirás que jugaba el Bochita Gardacho, jugaba Fornaroli, jugaba Cauteruccio, jugaba Caballero, Pablo Caballero. Creo que estaba Luis Suárez también. Luis en el banco. Luis en el banco. En la Zacasia. ¿Qué año pudo haber sido eso? Y eso era sido... Séptima división. 2002, capaz, 2001. 2001, 2002. No me acuerdo el año. ¿Y sí? Sí. Pero eso me acuerdo, que era la séptima división. No me equivoco, ¿no? Eran esos. Vos, chavo, no pintaba a Viggen Suárez. ¿Eh? No pintaba a Viggen Suárez. Suplente. Vos tenés claro que los 13 o los 14 años que vos tenías ahí en el 2000-2001, no son los 13 o los 14 que tienen los chiquilines, ahora en el 2022-2023. Han cambiado. Por ejemplo, esto está todo el día arriba de la mesa con los chiquilines, ¿no? ¿Qué hacían ustedes ahí? ¿Cuál era el sustituto del teléfono? No había teléfono. Siempre lo contó, por ejemplo, Luis, Luis le ha contado la anécdota de que Luis vivía en el parque central. Nosotros, no, mentira, él todavía no vivía en el parque. Él vivía ahí por la zona de Tres Cruces. Sí. Y nosotros entrenamos en el cilindro donde hoy está elante de la arena, ¿no? Y yo vivía en camino a ese lugar. Y el entrenamiento empezaba a 6 y media, 7 de la tarde. Y Luis iba caminando de Tres Cruces por Centenario, la avenida, pasaba por casa, me pasaba a buscar a las 5 de la tarde, y nos íbamos dos horas antes a pelotear ya antes a la cancha. Y cuando llegaba el entrenador, a las 7 arrancábamos el entrenamiento, ya estábamos transpirados, habíamos jugado campeonato de penales, campeonato de tiro libre, y así todos los días con Luis. Y hacíamos eso, o sea, todo el día con la pelota. Claro. O sea, mi madre me tenía, se me moría. Todo el día con la pelota, mi viejo también. Y era ese sustituto, o sea, el barrio, la esquina, y jugar a la pelota. Así me crié yo, por lo menos. Esas son las horas que hoy no tiene de aprendizaje el chico, ¿viste? No, no están hoy. Ese es el gran tema que hoy lo van a tener que manejar ustedes. Sí, hoy no están hoy. Es el gran tema, el fútbol de la academia, ya no está más el fútbol de la calle, porque además, aún teniendo la posibilidad de tener un baldío en la calle, los propios padres no te lo dejan ir a los chicos porque vos no sabés si lo dejas ir, qué es lo que te pasa en el medio o qué es lo que pasa cuando vuelvas. Entonces, es otra situación. Y ese es el gran tema que tenemos nosotros los entrenadores ahí en esas edades. Sí, y aparte hoy también está todo muy estructurado, muy estructurado hasta el fútbol, y se perdió eso que teníamos antes de la calle y el campito y el potrero. Entonces, bueno, ahí está un poco la magia del entrenador y el arte del entrenador en poder brindarle también esas herramientas que hoy dejaron de existir, por lo que decía Rodri, las redes sociales, el teléfono, los juegos y demás. Y bueno, obviamente es parte de la planificación que tendremos para hacerle ver ese tipo de cosas. ¿Se va a generar competencia? Sí, obvio. Cuando digo competencia, se genera la sub-14, la sub-15, que es lo inmediato a nivel de torneo, porque muchas veces pasa esa identificación que estamos hablando ahora, es no solamente entrenar, sino también competir para que los chicos, los niños, se sientan identificados y tengan... Obvio. La competencia de la 15 tiene su americano a fin de año, a fin de noviembre, a fin de diciembre, obviamente antes hay giras que se van a hacer. Bien. Se suele ir mucho a Porto Alegre y Rosario, o bueno, Córdoba, Buenos Aires, la idea también es poder hacer, creo que este año, ir cruzar hacia el viejo continente, para que ellos también tengan la experiencia de competir con otro tipo de jugadores, de culturas, y que también sientan lo que es ese tipo de viaje, compartir ese momento, esas cosas distintas. Veremos en el proceso si se puede lograr o no. Igualmente, la idea es pedir cierta cantidad de partidos para que ellos tengan ese bagaje de partidos. Y después con la 14 es un proceso que se va a iniciar ahora, que capaz que la competencia va a ser más interna, teniendo en cuenta que esta categoría, por ejemplo, ahora Piñaroli y Defensor se fueron a Alegrete a competir allá, y bueno, se genera ese tipo de campeonatos constante, que ya está medio como que fijo, hay una estructura ya armada, que eso obviamente les viene muy bien a ellos. Matías, vos tuviste la posibilidad de debutar muy joven en Primera División, recién nombrabas la categoría que tenían, ¿no? Un plantelazo, tenía Nacional en Inferiores. ¿Qué consejo le darías a los jugadores que vos vas a tener que capaz que te hubiese gustado que te lo dieran a vos cuando debutaste tan joven en Primera, con todo lo que te encontrás, con el cambio grande que hay? Yo lo tuve a Gerardo, yo primero tuve a Daniel Carreño y después tuve a Gerardo. Ah, bueno, tuviste grandes... Tuve 8 meses en Primera nomás en Nacional, me fui rápido. A ver, eran otros tiempos, ¿no? La verdad eran otros tiempos. En aquel entonces subía un jugador a Primera con suerte, con mucha suerte. Era diferente. Y ahora sube el gran porcentaje de los chicos que tenés abajo que le ves condición o proyección, ya están en Primera, porque obviamente para los clubes hoy es el valor que tienen abajo. Entonces eran otros tiempos, no existían las redes sociales, no existía nada de eso. Y hoy creo que los consejos son mucho más de que puedan disfrutar también de este deporte, ¿no? Sacarle un poco todo ese tema de la presión que hay externa y demás y que puedan disfrutar y darle las herramientas, como dije, de lo integral de la persona, como también de los conceptos que se vayan enriqueciendo a lo largo del camino para que cuando les toque debutar en Primera Visión o cuando asciendan a una sub-17 o si les toca llegar a la mayor o si se van a Europa, tengan las herramientas para defenderse, tanto como persona que como jugador de fútbol. Por lo menos lo que yo entiendo así. Que a mí quizás, digo, yo tuve una muy linda preparación, pero me tocó irme a Italia, al Milan, un equipo que estaba sumamente... Me fui con 19, 20 años, o sea, y obviamente fue un impacto para mí. Que en aquel entonces, como digo, eran otros tiempos, ¿no? Pero bueno, va un poco por ahí el armado general de brindarle todas las herramientas posibles para que ellos tengan la posibilidad de defenderse de la mejor manera, tanto dentro como fuera del campo. ¿Hay un juego madre que va a tener la selección? ¿Hay una idea que desde sub-14, sub-15, sub-17, sub-20, la manera de jugar o cada técnico con su librito? No, creo que va a haber una metodología física a respetar, no tanto en el modelo de juego. ¿Por qué? Digo, fijarlos en algo todo el tiempo, me parece que pierden concepto, conceptualmente no van a estar enriquecidos. Después, obviamente, se puede asociar, capaz, cuando llegás más a la mayor, buscar una situación así. Tengo entendido que también habrán selecciones intermedias que se pueden llegar a generar a futuro para prepararlos, pero no, capaz que de lo físico sí, no tanto de lo que es el modelo de juego en su esencia. Se necesita una capacitación psicológica para encarar entrenamientos con chicos de 13 y 14 años. Todos sabemos que el fútbol, muchas veces, el 80, 90% de los chiquilines tienen contextos complicados. Y sí, Rodríguez, creo que se va a hacer un departamento de salud mental en la selección. Me parece genial. Genial. Yo lo veo cada vez más importante. Porque vos te vas a parar frente a chiquilines de 12 o 13 años, que de repente, a ver, su gran aspiración, su gran ambición es jugar en determinados equipos cuando sean mayores. Pero transitan en su niñez y en su adolescencia por muchos problemas. Muchos problemas. Incluso con falta de referentes tal vez en su casa. Y a veces el entrenador adopta un rol que si no está preparado para cumplirlo. Es muy riesgoso los conceptos que le vierten también al grupo y al plantel tan joven. Pero te voy a decir algo, te voy a decir algo. Ustedes, y sobre todo en el lugar donde están ustedes, tienen una responsabilidad mucho, mucho más fuerte y mucho más profunda que jugar a la pelota. Que es la educación integral del chico. Porque de esos chicos, suponete que están ustedes con la sub-15 y tengan 30 chicos. ¿Quién te puede asegurar que de esos 30 va a llegar uno a ser crack? ¿Claro? Uno, ¿eh? Sí, sí. ¿Es lo que te estoy diciendo? Asegurarle a nadie. Asegurar a nadie. Cinco, ni ahí. Gerardo, asegurar a nadie. Lo que sí es seguro, lo que sí es seguro, que esos 30 chicos van a ser ciudadanos de este país. Entonces, la educación integral del chico debe ser el objetivo fundamental. Y si después te sale un crack, te va a salir un mejor crack. Te va a salir un mejor crack. Pero ¿sabés cuál es el error que se comete en esas edades? Que vos estás preparando chicos y los querés convencer que van a ser Suárez, que van a ser Cavani. Y a los 22 años, un chico que lo trajiste de Tacuarembó, se encuentra en el medio de Montevideo, que no fue Suárez, no fue Cavani, dejé de estudiar, no tengo mis padres, no tengo mi pueblo, no tengo nada. Está vacío. ¿Me entendés? Entonces, es muy grave esa situación. De los 13 a los 17 años, son las edades que hay mayor decepción en los estudiantes. Fundamental eso, y los clubes yo creo que lo están entendiendo. Fundamental, no me dejés de estudiar. Te voy a preparar como jugador de la mejor forma, pero seguí estudiando. Seguí estudiando. Que no entren en esa cuestión de la deserción estudiantil, porque es un problema gravísimo de la sociedad. Que nosotros, dentro de Sudamérica, te digo que somos los que estamos mejores. En ese aspecto, estamos los mejores. Ahora, viene creciendo, sí, es verdad. Estamos, no, estamos bien. Comparado con otros países que ni te cuento. No, por eso decía que el desarrollo es un antiguo. Y eso para el después, porque ponele que llegan a jugar en primera, pero después, ¿a cuántos les pasa que se van a retirar? Y para hacer el curso de entrenador, vos tenés que tener, aunque sea el ciclo básico del liceo, se encuentran con que no pueden seguirse preparando, porque ni siquiera tienen un ciclo básico. O cualquier otra actividad, Nadia. O cualquier otra actividad. Lo que quieran hacer, pero les pongo ese ejemplo concreto, porque a muchos les pasa eso. Por eso para mí lo más importante es el desarrollo integral. Todo lo que venga después, bienvenido. Ellos tienen, aparte, digo, por suerte toda la vida y el camino por adelante para desarrollarse como futbolista. Darles herramientas, obviamente, porque es parte de, del desarrollo integral del niño. Y con todo lo que atrae atrás familiarmente. Empiezan con sus primeras novias, el tema del estudio. Hay mil cosas, hay mil situaciones que la cercanía del entrenador es fundamental en este rol. Así que, bueno, por eso digo, me remonta a mis épocas de chico. Yo tuve todos esos cuidados y me encantaría poder dárselos. Y que el día de mañana a ellos, que uno le haya dejado esa contención, sobre todo, digo, me parece que es muy importante. Ahí hay un rol muy importante que en muchas instituciones se da, no sé si de forma directa o de manera indirecta, que es el de asistente social. Para todo lo que están hablando ustedes, que yo atentamente los estaba observando, y hay un ítem más que cada vez se tiene desde temprana edad, que son los representantes. Para bien y para mal. Entonces es un ítem más para tener en cuenta en chicos de 13, 14 años con sus representantes y con las necesidades. Muchas veces el cuerpo técnico o los entrenadores forman. Pero también hay veces que se necesita a la parte técnica, ejemplo, a un asistente social, para todo lo demás. ¿Qué hay una sobreexigencia? Que ustedes van a ser... Es imposible que puedan manejar quizás, ¿cuántos chicos? ¿80? ¿Hasta que empiecen a depurar? Y sí, no pa' qué. Entonces, es difícil que Cardacho o Jordano o López Báez de forma individual. No, es imposible. Es imposible. Entonces, este es el contexto de que en el fútbol de hoy, y sobre todo cuando estamos hablando de niños, yo tengo una hija de 13 años, y más allá de que está grande, para mí es una niña. Obvio. Entonces, creo que hay veces se escapa muchas veces del profesional directo del técnico, sino a abarcar otro punto de vista. Por eso es importante los departamentos de salud mental que va a ser la selección, la salvanía. Claro, claro. Y hay una sobreexigencia hacia las personas, hacia los niños, en la competencia, que es brutal. Que generalmente la sobreexigencia nace en el living de la casa. Totalmente. En el baile de fútbol, ¿no? En el living de la casa. Basta con ir a ver un partido de baile de fútbol, ponerse afuera de la cancha para ver lo que es eso. Por eso. Entonces, bueno, ahí es donde hay que bajar. Y aparte hay otra cosa, no es el mismo chico que vos vas a reclutar aquí, en Nacional Peñarol, Danubio, Torque, que en el trabajo que puedan hacer ustedes mismos, en el interior del país, con el trabajo que hace gesto, a nivel físico en el interior del país, con los campamentos. Entonces, ese chico que quizás vos con 13, 14 años, lo querés tener aquí en el complejo con una semana, tenés que estar a tardías a traerlo en determinado contexto. De conducción. Vos sabés, porque me imagino, conociendo a Jorge, que además conoce muy bien el interior, porque él es del interior, estoy seguro que están tratando eso. Ese es un gran tema. Claro. El desarraigo. Porque los chicos hoy te lo extrañan a los 13 años, a los 12 años. Me acuerdo cuando Martín Liguera, te cuento algo que también sigue pasando ahora. Yo viajaba de Florida cuando empecé a dirigir acá, en Liverpool, y la madre llevaba a Martín al OVNI, me decía, te lo encargo, porque tenía 12 años y venía... ¿Cuánto tenía Martín ahí? Y tenía 11, 12 años y venía a la Bifú, de Nacional. Y venía de Florida, que está 100 kilómetros. Imagínate cuando... Pero yo lo que te digo, que chicos de Tacuarembó, todavía los de Florida hoy, tienen la ventaja de que los ponen en una van, por eso vienen tantos a Nacional, porque les queda cerca, ¿viste? Vienen a entrenar y regresan, comen en sus casas, estudian en el Liceo de Florida, y eso está bárbaro. Pero cuando a los chicos los traes de 13, 14 años, los traes de Tacuarembó, los traes de Salto, los traes de Rivera, y vienen a vivir acá, los separás de la familia, papá, mamá, mis amigos, el barrio, la comida, es muy difícil, ¿eh? Yo tuve de forma directa una charla hace mucho tiempo, y tuve la bendición de que fuera mi abuelo político, como don Raúl Bentancur, y me contó cuando fue a reclutarse a los Belancio Ramos, a los Sanzore, a los Sanzarelegui, todo el norte del país, ¿cómo era? En ese trabajo Bentancur, gesto, ¿no? Y pasan los años, es exactamente igual, y peor. Y peor. Ahora vienen de otra forma. No es sencillo. Peor o, bueno. No es sencillo. Están los empresarios, ¿viste? Ahora, que ese es un tema del entorno del jugador, porque nosotros tenemos el tema del jugador, pero después está el entorno del jugador, que mirá que lo puede hacer triunfar o lo puede hundir el entorno del jugador. Puede tener la... Claro. ¿Cuántas veces hemos visto jugadores? Con las condiciones que tiene, ¿qué le pasó a este chico? Pasan mil cosas. Pero en el entorno hay una falla y... Mil cosas pasan alrededor de cada niño, cada jugador. ¿Cuándo empezás a trabajar? El lunes 23. El lunes 23. Íbamos a arrancar este lunes, pero bueno, ya que Pinarol y Defensor están en alegrete, ya con ellos no se puede contar. Nacional arranca hasta meses el lunes. Bien. ¿Cuántas veces, cuántos días por semana tienen los chiquines ustedes? Tres. Sí. Los chicos del interior hay que... Ya pedimos y van a gestionar lo que va a ser todo lo que era la parte logística. Entonces, bueno, se nos complicaba arrancar este lunes, así que atrasamos una semana más. Qué tarea, ¿eh? Fantástica. Fantástica. Pará, hay una cosa que me interesa saber. Vas a poder ir los fines de semana a ver la categoría, por ejemplo. Claro, exactamente. Y directamente ver a los chiquines. La idea también es viajar al interior, hacer campamento, poder verlos allá y a casi todos los domingos a la mañana estar ahí abarcando la máxima cantidad de partidos posible. Bueno, ahora estuve hablando con Fernando Curuchet, que lo conozco desde mi época en Defensor, un tipazo. Me pasó partidos ya de... Los partidos que tiene Nacional. Exactamente, con el Clásico, los partidos finales con Defensor. Y bueno, maestro, Fernando, maestro de la preparación de chicos. Curuchet es un craper, más allá del propio Fernando Curuchet, está bueno que ustedes tengan esa posibilidad de tener un diálogo hiper fluido con el club permanentemente. Porque a la larga es el club que te va a decir llévate a este, llévate a este, llévate a este. No, con Edgardo ya abrimos todo el abanico de opciones posible para poder estar interactuando constantemente con los técnicos de la categoría, con los directores de juveniles y bueno, eso es muy importante para estar en esa comunicación fluida, es fundamental. Bueno, tenemos regalos para el Bocha. tenés ahí el, tenés, esperes lo que... Tengo todos los regalos, claro que sí, Rodrigo, una canasta de nuestros amigos de Sherbar Vini y el sabor original del mate para su próxima compra. Un voucher valor de 100 dólares de Miami, un par de anteojos de Optical Calais y además un calzado a elección Freeway All-In de gentileza de Ladimil. Qué bárbaro. Le hablan encima, arriba al locutor. Mándale saludos. ¿Ese cumpleaños de tu papá? Mi viejo, así que le mando un beso grande. Vamos para ahí, Washington. ¿Cuánto cumple? Papá cumple 58, 59, no me acuerdo, ya perdí la cuenta. Se me fue para arriba. Gracias, Gocha. Gracias, gracias. Lo mejor en este nuevo rol que te toca. Gracias, de verdad, un placer. Feliz año para todos. Muchas gracias.